Pues nada, hoy quería hablaros de cómo aplicar el contorno de ojos según el problema que queréis corregir, ¿vale? Es decir, cómo se tiene que aplicar el contorno si tenemos líneas de expresión, o si lo que queremos es aportar firmeza, o si tenemos zona de inflamación con bolsita, ¿vale? Una bolsa en el ojo. Se aplica de distinta forma en este caso, ¿vale? En el caso de que tengamos un poco de bolsa, o bolsa en general. Entonces, voy a utilizar el Star Repair de Bobbi Brown, pero vamos, me da igual el contorno que utilicéis. Lo que vamos a hacer siempre es tener en cuenta que el masaje que vamos a dar en el ojo cuando tengamos... En general, salvo para bolsas, ¿vale? El masaje siempre va a ser en este sentido, ¿vale? Vamos a aplicar así el contorno como si hiciésemos aquí una especie de triángulo, ¿vale? Al final lo cerramos, y luego lo que vamos a hacer es repartirlo a toquecitos, ¿vale? Entonces voy a coger el contorno, ponemos un poquito por arriba, otro poquito por abajo, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es tensar. Con esto lo que conseguimos es activar la circulación alrededor del contorno del ojo, por eso se llama contorno, ¿vale? No se aplica junto al lacrimal, y ahora os explico con respecto al párpada superior lo que hay que hacer. Entonces el masaje realmente se haría así, si lo que queremos es firmeza, líneas de expresión y demás. Especialmente para ir en el sentido de las líneas, ¿vale? Siempre en el rostro, cuando aplicamos cualquier tipo de tratamiento, lo suyo es que vayamos siempre en el sentido de cómo nos van a aparecer las líneas de expresión o cómo las tenemos ya. ¿Vale? Precisamente para ayudar a aligerarlas, por así decirlo, ¿vale? Que se atenúen. Y luego lo que vamos a hacer, si tenemos por ejemplo líneas alrededor del contorno, o queremos evitar que nos aparezcan, una vez que hayamos extendido nuestro contorno, lo aplicamos a toquecitos. ¿Por qué? Lo mismo, activamos la circulación sanguínea, al activar la circulación promovemos que la sangre transporte más oxígeno, con lo cual se nos va a ver el ojo mucho más, incluso la ojera más atenuada y demás. Entonces, siempre a toquecitos extendiendo. Esto ya no solo por la circulación, sino que realmente al hacer a toques estamos depositando el producto justamente entre las líneas que tengamos o las futuras líneas que vayamos a tener, ¿vale? Entonces lo que hacemos es aplicarlo y aquí al final, con el masajito, hemos ayudado también esta zona. Pero si tenéis pata de gallo, que suena un poquito más, pero vamos, lo que hacemos es también, podemos incluso separarlo, ¿vale? El contorno, si tenéis muy marcadas las líneas, lo separáis. De continuación, introduciríamos el contorno de ojos o crema hidratante que estamos utilizando para el contorno entre las líneas, ¿vale? Deciros que este contorno también va genial incluso si tenéis un poco marcadas las líneas del contorno del labio, ¿vale? Bueno, ¿qué hacer si en lugar de tener líneas y lo aplicamos así o a toquecitos y demás, ¿qué hacemos si tenemos bolsa en el ojo? El masaje sería diferente. Si lo que tenemos es bolsa, lo que estamos acumulando es líquidos o bien tenemos a lo mejor un poco de grasa, que suele ser la bolsa... Bueno, en realidad, si nuestra bolsa es hereditaria, de estas que contienen una bolita de grasa, es muy complicado ayudar a que se mueva. Siempre puede beneficiar el masaje, pero es complicado eliminarla. Pero la bolsa por retención de líquidos, que suele ser, pues, cuando se nota no una bola en concreto dentro que se ve claramente, sino que está más inflamada la zona, eso es por retención de líquidos. Entonces, siempre, el sistema linfático pasa por aquí, por aquí, tiene unos puntos que van bajando. Todo esto nos va a ayudar a drenar, ¿vale? El sistema linfático drena el líquido que tenemos ahí dentro retenido. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Sería a la inversa. Como tenemos que expulsar por aquí, por así decirlo, o ayudar a que drene, lo que vamos a hacer es presiones suaves, no por encima justo de la bolsa, sino en la zona un poco de transición entre la bolsa y la mejilla. Hacemos ligeras presiones con el dedo, muy suavemente, hacia adentro, y por arriba, si tenéis, por ejemplo, más inflamado el ojo, cualquier cosa, ¿vale? También haréis este masaje hacia adentro, para que vaya hacia estos dos puntos, como os comento, que pasan por el sistema linfático. Entonces, sería suavemente, como leves presiones, ¿vale? Más o menos, del 1 al 10, la presión tendría que ser un 2 o un 3, muy leve. Pero ayudamos, precisamente, a drenar todo, ¿vale? En este caso sería, evidentemente, hacia adentro. Se lo estoy haciendo en un ojo, pero vemos que sería así, ¿vale? Por tanto, para todo el mundo, este es el masaje, cuando queramos hacerlo bien, ¿vale? Después posicionamos a toquecitos el producto para garantizar que se introduce a lo largo del contorno del ojo. Y si tenemos líneas aquí fuera, también nos encargamos de ellas, separamos un poquito si las tenemos muy marcadas y a toques. Que lo que tenemos es bolsa por detención de líquidos, vamos a drenar. Si tenemos una bolsa ya marcada por un quistecito de grasa, por así decirlo, o la típica bolita que se ve la bola, bueno, siempre ayuda también que le demos un suave masaje. Tampoco conviene que, si estamos trabajando sobre una bolsa de este tipo, la estemos palpando o presionando mucho porque se va a inflamar también, ¿vale? Luego, las personas que tengáis bolsa ya sabéis que tenéis que beber mucho agua, intentar tomar poco sal, mucha verdura y demás. Pero sobre todo el masaje, ¿vale? Siempre va a ayudar. Y luego también, como os comentaba antes, vamos a hablar ahora del párpado superior porque muchas veces me preguntáis, pero en el párpado hay que ponerlo, no hay que ponerlo, ¿cómo se pone? Yo siempre recomiendo que en esta zona de aquí, como muchos, si lo tenéis bastante deshidratado, lo apliquéis una vez cada dos semanas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aplicando aquí un producto nutritivo y demás, lo que va a hacer a la larga es caer el párpado, ¿vale? Lo estamos lipidizando, por así decirlo. Entonces, lo que hará a la larga siempre será el párpado caer, con lo cual, para evitar esto simplemente ponemos el contorno por arriba, ¿vale? Para ejercer este efecto de firmeza, por eso os decía el masaje, ¿vale? Así, ¿vale? No aquí, que mucha gente lo apliquéis. Si tenéis el contorno deshidratadísimo en el párpado superior, evidentemente os tenéis que hidratar y demás. Si tenéis muchas líneas de expresión, etc. Lo pondríais a toquecitos, igual que hemos hecho abajo, con mucho cuidadito, ¿vale? Primero marcamos y luego iría a toquecitos, intentando no tocar mucho el párpado móvil, porque si no siempre se nos va a introducir el producto dentro del ojo y al final acaba más inflamado. Con lo cual es peor. Pero para esto, de verdad, una vez cada dos semanas como muchísimo, incluso cada tres, una vez al mes si lo tenéis bien, porque si no a la larga de verdad que lo que vais a notar es una pérdida de firmeza. A pesar de que sea de efecto lifting, me da igual. Siempre el contorno superior, mejor por arriba o lo más alto que podáis, ¿vale? Para conseguir firmeza. No penséis que es todo el ojo en general. Así que nada más, que espero que os haya servido de utilidad estos consejos. Cualquier duda que tengáis me lo podéis comentar o bien en los comentarios del vídeo o bien en el blog o a través de las redes sociales o a través del email, como queráis. Y nada más, como siempre os digo, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal arriba o abajo donde pone suscribirse y compartidlo con aquellas personas a las que creéis que les pueda ser de utilidad. Así que nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego. Y nada más, esto sería todo. Ah, no, espera, 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 espera. ¿Os lo olvidaron? ¿Os lo olvidaron?